¡Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes y poder estar compartiendo la palabra en esta tarde y hoy vamos a comenzar, vamos a empezar con un juego, ¿vale? Hoy va a ser un poco diferente. Vamos a empezar con un juego y es un juego en el que tienen que estar muy atentos porque hay muy pocos segundos para poder contestar. Yo sé que hoy tenemos niños con nosotros, así que tienen que estar atentos, niños, porque también tienen que contestar, mayores también, esto es un juego para todos y van a ver ahora unas imágenes que van a ser una cosa u otra. Ahí tienen que adivinar si es un objeto o una tarta, así que están atentos, están preparados, si saben cuál es la respuesta, díganla, ¿vale? No sé qué hay en callao. Venga, vamos, dentro vídeo. Objeto o pastel. Veamos qué tan buena vista tienes. Estás en Quiz TV. Adivina si es un objeto o pastel. Es un pastel. ¿Crees que estuvo muy difícil? Objeto o pastel. Estas zapatillas son un pastel. Estas zapatillas son un pastel. Estas zapatillas son un pastel. Correcto, es un objeto. Si dijiste pastel, estás en lo correcto. Esta lámpara de lava es un objeto o pastel. Correcto, es un objeto. Bueno, mira, este juego a veces es difícil de averiguarlo. A veces parecía que era una tarta, pero después resulta que era un objeto. Y uno tenía que fijarse muy bien para saber cuál era, ¿no? Qué detalles habían para incluso poder sospechar si era real, si no lo era. Pero algunas estaban tan bien hechas que era imposible de saber. A mí me sorprendió una camisa que aparecía por allí, con los colorines por fuera, y era un pastel. O sea, a mí me consiguieron engañar, ¿no? Y es que las apariencias engañan. Y hoy vamos a estar hablando acerca de una de las siete iglesias del Apocalipsis. Vamos a estar hablando de la iglesia de Sardis. Es una iglesia que engañaba por sus apariencias. Y esta carta se encuentra en el libro de Apocalipsis. Si quieres pueden ir buscándolo, porque vamos a estar hablando en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Más tarde, pues iremos versículo a versículo. Y es un mensaje que es súper relevante, ya que es un llamado a despertar y fortalecer la fe para los cristianos de Sardis, en ese momento de la historia. Pero también lo es para nosotros, hoy día, para la comunidad Elienay. Pero antes de meternos ya un poco en el contexto, en el desarrollo de la iglesia en Sardis, vamos a ver un vídeo para conocer más de cerca el contexto. Hoy va un poco de vídeo la cosa, así que vamos a ver este vídeo. La quinta carta del libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en Sardis. Esta ciudad fue la capital del reino de Lidia en el siglo VI a.C. Poco tiempo después, fue invadida por los persas, quienes tomaron control durante los siguientes siglos. En el año 340 a.C., Alejandro Magno liberó esta ciudad del dominio persa, convirtiendo a Sardis en una importante ciudad griega y más adelante del Imperio Romano. De las siete ciudades, fue en Sardis donde se estableció la comunidad judía más extensa y próspera. Aún se conservan las ruinas de su enorme sinagoga, la cual fue la más grande después de la de Jerusalén. El Evangelio llegó a este lugar en el siglo I y el primer líder conocido de la iglesia de Sardis fue Melito, un cristiano de origen judío que fue famoso porque se atrevió a escribirle al emperador Marcos Aurelio, pidiéndole que considerara cambiar los decretos en contra de los cristianos. Melito fue el primero en compilar los libros del Antiguo Testamento para la comunidad cristiana y de hecho fue él quien puso el término Antiguo Testamento. Junto a las ruinas se encuentra el pueblo de Sardis, que cuenta con una población de 5.000 habitantes y en donde tristemente no hay ni un solo cristiano. Sardis pertenece al distrito de Saligli en la provincia de Manisa al oeste de Turquía. La ciudad de Saligli se encuentra a 10 kilómetros de Sardis y cuenta con una población de 80.000 habitantes. Desafortunadamente, tampoco hay ningún cristiano aquí. Debido a lo fértil de la tierra, esta región vive de la agricultura y produce todo tipo de frutas y verduras. De la misma manera, estamos pidiendo a Dios que prepare la tierra espiritual de este lugar y abra camino para que el Evangelio vuelva a llegar aquí a Sardis. Bueno, pues hemos conocido un poquito más de cerca a la ciudad de Sardis, pero quiero destacar algunas cositas más. Mucho tiempo antes de que se escribiera esta carta, Sardis se había convertido, como decía en el vídeo, en la capital del reino de Libia, una de las mayores ciudades del mundo antiguo. En su momento fue una ciudad rica, muy rica y poderosa, pero en el tiempo en el que se escribió Apocalipsis, de esa gloria del pasado solamente quedaba el recuerdo. En Sardis no había una religión oficial, como quizás puede haber en otros países, pero sí había un potaje de religiones y una mezcla de culturas impresionantes. Los Sardos eran muy inclusivos, porque todo lo que ellos veían, todas las ideas, todas las religiones, cogían y las incluían. Pero Artemisa, o también conocida como Sibeles o Diana, era una de las deidades principales. De hecho, al mismo tiempo que tenían una de las sinagogas más grandes, los judíos allá de aquel tiempo, también tenían un gran templo dedicado solamente y exclusivamente a esta diosa. Todo era válido en aquella cultura, todo, ya que ellos creían que había muchos caminos para llegar a Dios, muchos caminos distintos para llegar al Señor. En realidad, es nada diferente a lo que vivimos hoy en día, porque hoy en día muchos caminos hay, pero ninguno es como el que Jesús nos marca. Los cristianos en Sardis se habían dejado llevar por esta búsqueda de la armonía, por esta búsqueda de la inclusión de la cultura que los rodeaba, pero llegó un punto en el que buscaban más la armonía en su entorno que hacer las cosas bien delante de Dios. Habían perdido la esencia del mensaje del Evangelio, que era que solo, y que es, que solo hay un camino para llegar a Dios, que solo Jesús salva. Habían cambiado este mensaje radical que realmente ofende a la sociedad por uno más amable y más aceptado. Al contrario que pasaba con las otras iglesias del Apocalipsis, habían otras seis iglesias que estaban recibiendo también sus cartas, y estas iglesias estaban siendo perseguidas, estaban siendo maltratadas por predicar el Evangelio. En cambio, Sardis vivía relajada. Sardis vivía demasiado relajada, era la bella durmiente del cuento, porque la iglesia sí era bella, porque la iglesia es bella, está hecha por Jesús, pero estaba dormida. Y de los habitantes de Sardis también se decía que eran personas arrogantes, eran personas demasiado confiadas en sí mismos, y esto era algo tan marcado en ellos que acabó también afectando a la iglesia. Pero mira, como nosotros no queremos eso para esta comunidad, y seguro que ustedes tampoco lo quieren, vamos a empezar a leer esta carta y vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos, y que sea Él quien nos hable a cada uno de nuestros corazones. Vamos a ir directamente al versículo 1, al versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, y dice así, Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos, y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces, y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Hasta aquí el versículo 1, después seguimos avanzando con el resto de versículos. Empecemos con esta parte, con esas primeras frases. La parte que dice, Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos, y las siete estrellas. Jesús es el que está hablando directamente a la iglesia de Sardis, es el que está detrás de esta carta, ¿no? Es Él mismo el que se está presentando como aquel que tiene el Espíritu de siete aspectos. Quizás en tu versión dice, Aquel que tiene los siete espíritus. Pero que tenga siete espíritus, que esa versión lo diga así, no se refiere a que Jesús tenga muchos espíritus. El espíritu es solamente uno. Pero si recuerdan hace un par de semanas, que hablamos acerca de Juan, acerca del número siete, el siete hace siempre referencia a algo que es perfecto, a algo que es totalmente completo, a algo que es totalmente pleno. Y en Isaías hay un versículo acerca de Jesús que nos da siete aspectos del Espíritu de Dios. Esto está en Isaías, nos vamos a proyectar también, en Isaías 11, del 1 al 2. Del topón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo quedará fruto de la raíz vieja. Esto es Jesús, ¿verdad? Y estos versículos dicen de él, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Lo que Jesús está diciendo aquí, con esa manera de empezar, les escribe esta carta el único que tiene y que puede dar el Espíritu. Él es la fuente. No se puede hacer iglesia sin el Espíritu del Señor de la Iglesia. Es imposible. Y esto es súper importante. Ni nosotros como creyentes individuales, por muy perfectos y santos que sean, ni nosotros como pastores, ni nosotros como iglesia en conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos, sino que nos necesitamos a Él, necesitamos el Espíritu de Dios. Pero no solamente dice que Jesús es el que tiene el Espíritu de los siete aspectos, sino que también dice el que tiene las siete estrellas. Y las estrellas aquí simbolizan los líderes que están a cargo de la Iglesia, los pastores, esos que a la misma vez están siendo liderados por Jesús, porque todos, la Iglesia y sus pastores, estamos al final bajo el control de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo. Jesús es el único que tiene el Espíritu y que puede dar el Espíritu también a las iglesias, porque las iglesias están en sus manos y las iglesias son suyas. Todo es por Él, para Él, por medio de Él. Y luego continúa diciendo algo que deberíamos tomar no desde el miedo, no desde el pánico, no desde el terror más absoluto, porque a veces lo leemos y hasta los pelos nos hacen así, se nos ponen los pelos como escarquias. No deberíamos leerlo desde el miedo, pero sí desde el temor más grande al Señor. Ese temor que no es miedo, sino ese temor que es reverencia, ese temor que es respeto por quien es Él, ¿verdad? Por su santidad. Y Jesús nos hace una advertencia, aquí, bien seria, en el versículo 1. Nos dice, yo sé lo que haces, yo conozco tus obras. La iglesia de Sardín era una iglesia que engañaba por sus apariencias. Por eso le dice, yo sé, tú te puedes creer lo que tú quieras, yo sé, yo conozco tus obras. Tú tienes fama de que estás viva, pero va a ser que no. Y es muy improbable que en medio de aquella sociedad, la iglesia de Sardín se hiciera notar. Como vimos en el vídeo de antes, la comunidad de creyentes era una de las más grandes de ese tiempo. Y puede ser que la iglesia de Sardín fuera popular en medio de su pueblo, que la sociedad la aceptara de verdad, que gozara de buena reputación. Yo tenía una gran sinagoga que no tenía nada que envidiar a todos los templos paganos que habían allí, ¿verdad? Era una de las más grandes y de las más significativas del mundo antiguo. Y se había convertido en un centro religioso importante, en el que los judíos iban allí, pues, a hacer lo que se hace en las sinagogas, ¿no? Orar, leer, estudiar, adorar. Tenían eventos sociales y culturales, ahí era como el punto de encuentro. Y los sardos se estaban sentando, la iglesia de Sardín se estaba sentando en hacer, hacer, hacer. Tenían como mucho activismo, ¿verdad? Tenían fama de estar viva. Pero mientras, su vida espiritual estaba siendo cada vez más apática, cada vez más indiferente. Estaban descuidando su relación con Dios. Carecían de una relación auténtica con Dios. Por eso Jesús les dice, tú tienes fama de estar viva, pero en realidad estás muerta. Y son palabras fuertes, ¿verdad? Palabras que nos impactan. Y hoy también nosotros podemos estar pecando de lo mismo. Podemos tener una súper buena reputación de cara a la sociedad, ¿verdad? De cara a nuestros vecinos. Podemos ser conocidos, podemos ser respetados, podemos tener el mejor local, la mejor decoración, la mejor escuela dominical. Podemos crecer en las redes sociales, podemos tener muchos me gustan, muchos seguidores, mucha gente que comparte el contenido, las predicaciones. Podemos ser los más creativos del mundo. Podemos tener mil y un proyectos en mente y andando también un montón de actividades, ¿verdad? Eventos. Y todo lo que tú quieras añadirle a esa lista. Y con todo eso podemos dar una impresión de que estamos vivos. Pero Dios realmente conoce nuestras obras. Dios sabe lo que hay detrás. Dios conoce los corazones. Y aunque podamos estar haciendo mucho ruido por las cosas que hacemos, podemos estar a la misma vez sosteniendo una vida de apatía, de indiferencia. Y estar descuidando lo más importante de todo, nuestra relación con Dios. Y nosotros no debemos conformarnos simplemente con tener el nombre correcto. Porque hace falta mucho más que un nombre correcto. Hace falta mucho más que tener la fama correcta, el testimonio correcto, como tú lo quieras llamar. Hace falta mucho más para agradar a Dios simplemente que tener un nombre. Llamarnos cristianos o formar parte de una comunidad o de una iglesia no es suficiente. Dios espera que no solamente creamos, sino que reflejemos aquello que decimos creer y que lo hagamos por medio de la obediencia. Que lo que creemos se refleje de verdad en lo que hacemos y en la manera que vivimos. Y la iglesia de Sardis tenía este problema. Y es que amaba más la aprobación de los demás que la de Dios. Y por eso empezaron a endulzar el mensaje del Evangelio para poder encajar más en su entorno. Estaban pendientes de las apariencias, de cumplir. Pero a Dios no le interesaban las apariencias. Si no hay una relación genuina detrás de todo ese trabajo, a Dios no le interesa. Y la iglesia de Sardis pecaba de falta de autenticidad. Y lo que Dios quiere es una iglesia viva. Una iglesia muerta no le sirve a Él de nada. Él quiere una iglesia que esté viva, que esté despierta, que esté atenta, que esté activa. Y es muy relevante que la carta comience de esta manera, aunque sea crudo. Yo sé lo que haces, conozco tus obras. Porque esto es un recordatorio para nosotros, de que para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Podemos engañar a las personas a nuestro alrededor. Podemos engañar a la gente de la iglesia viniendo aquí un ratito y fingiendo una cosa que en realidad no somos. Podemos engañar a los pastores. Podemos engañar a todo el mundo. Podemos sostenerlo. Pero si somos realistas, sabemos que no es sostenible en el tiempo. En algún momento se nos va a acabar viendo el plumero. Pero bueno, podemos engañar a los demás, aunque sea por un tiempo. Pero a Dios, a Dios no podemos engañarnos. Desde el minuto cero, Él sabe las intenciones de nuestro corazón, porque Él ve más allá de las apariencias. Él conoce nuestro corazón en profundidad. Y lo conoce incluso mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Él ve más allá de la etiqueta que nosotros decidimos mostrar, ¿verdad? Que hacemos, pegamos una etiqueta aquí en todas las frentes, cristiana perfecta. Pero Él ve más allá. Él ve si somos cristianos genuinos o somos simplemente cristianos nominales. Cristianos, pero no practicantes, como dicen por ahí, ¿verdad? La iglesia de Sardin era una iglesia que era inofensiva para su entorno. Viviendo un cristianismo inofensivo, que no ofendía. Ellos no sufrían persecución. ¿Por qué? Porque se habían camuflado perfectamente con su entorno. No había diferencia entre ellos y la gente que no era creyente. Estaban cómodos, porque en realidad no estaban pagando el precio de seguir a Jesús, que era proclamar el Evangelio tal cual, sin meterle más nada, mezclas de nada. Y por eso ellos estaban relajados, ¿no? Y de ahí ese título de La Bella Durmiente. Una iglesia que estaba dormida. Una iglesia que no estaba cumpliendo con su papel de marcar la diferencia, de compartir el Evangelio tal cual lo recibieron. Una iglesia que no estaba haciendo ni sal ni luz. Solamente era un grupito de gente maja que se reunían allí en la sinagoga y que no hacían ninguna diferencia porque no iban contra la corriente, sino que iban con la corriente. En el versículo 2 que vamos a leer ahora, Jesús comienza a marcar una serie de acciones para poder salir de esa situación tan mala en la que estaban envueltos, ¿no? Y el versículo 2 dice, despierta, fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. La iglesia de Sardis no era consciente de su situación, por eso les dice, oye, despierte, despierta. Es peligroso, ¿no? Cuando creemos que todo está perfecto, que todo está bien, porque si todo está bien, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Verdad? A veces pensamos eso. Vivían en su dulce sueño y también nos puede pasar igual, ¿no? Podemos estar viviendo en un dulce sueño. No leo la Biblia, pero estoy bien así. No tengo una relación con Dios más allá de pedirle algo cuando lo necesito, pero yo estoy bien así, no necesito más. Vengo cada domingo, pero no hago nada más, sino simplemente asistir. Yo estoy bien así, no me hace falta más. No tengo comunión con mis hermanos, pero estoy bien así también. Vengo cuando me cuadra y cuando no me cuadra no vengo y si tengo mejores planes, pues no vengo y ya está. Pero estoy súper bien así, no me importa, estoy muy bien. Y estar dormidos tiene consecuencias graves. Estar dormidos puede convertirse en una pesadilla. La iglesia de Sardis era una iglesia relajada, como habíamos dicho, descuidada y cuando bajamos la guardia, cuando nos volvemos, es cuando nos volvemos más vulnerables. Cuando bajamos la guardia, es cuando nos volvemos más vulnerables. Y ellos en este caso fueron negligentes. Y escuchar estas palabras de esta carta para los primeros receptores, no piensen que esta carta era para nosotros directamente, nos ha llegado, hemos ido ahí, nos hemos metido y hemos robado esa carta para que nosotros podamos leerla y aplicarla. Para aquellos primeros lectores, cuando fue leída esta carta circular en la iglesia, porque se leía en voz alta, tuvo que venirles a la cabeza la historia de Sardis. ¿Por qué? Porque Sardis, como decíamos, era una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo y una de las razones para ser la más poderosa era porque tenía una poderosa seguridad. Era muy segura, estaba defendida por una muralla bastante alta. La ciudad tenía una fortaleza en lo alto de la montaña con muros que se elevaban más de 700 metros por encima del valle y esto hacía que la ciudad pues fuera casi impenetrable. pero en el año 549 a.C. un rey persa derrotó a la ciudad delante de sus narices. Dice que este rey persa envió a alguien a escalar una grieta que encontró en la muralla y todo hubiera sido diferente si los vigilantes de la ciudad, si la ciudadanía de Sardis, Sardis, estoy con Sardis y Sardis que no llora, todo hubiera sido diferente si hubiesen estado atentos, si hubieran estado alertas porque habrían visto venir al escalador y podrían haberlo derrotado fácilmente, tenían todas las de ganar pero no estaban prestando atención, no estaban a lo que tenían que estar, estaban distraídos con otras cosas, se habían dormido. Así que este escalador mandado por el emperador Ciro escaló la muralla, entró en la ciudad y no solamente entró en la ciudad, no piensen que entró y empezó a matar a todo el mundo, no, fue mal, listo, dice que cogió, que abrió las puertas delanteras de la ciudad y dejó entrar a todo el ejército persa. Imagínense, debido a su despiste los persas ni siquiera necesitaron superar la muralla sino que entraron como Pedro por su casa directamente a través de la puerta principal y derrotaron a la ciudad. Y se podría pensar que después de eso los sardos habrían aprendido la lección, pero no, les pasó exactamente lo mismo años más tarde. Por dos veces en su historia Sardis había sido capturada por sus enemigos que lograron entrar en la ciudad debido a la negligencia de sus defensores. Descuidaron sus muros, descuidaron aquello que los protegía, esos muros que los hacían sentir tan orgullosos, tan confiados, tan protegidos, pero por descuido no vigilaron la grieta ni tampoco le pusieron remedio. Y lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Es peligroso que pensemos que nuestro corazón, que nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios no es vulnerable a nuestro enemigo. Y a veces pensamos eso, no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero no, todos somos vulnerables, todos, cada uno de nosotros somos vulnerables y estamos expuestos a recibir ataques del enemigo. El diablo es muy real y a la misma vez muy astuto y a menudo su estrategia es como la de los que conquistaron Sardi, se cuela en nuestras áreas matébiles, en esas grietas que tenemos y cada uno sabe dónde están nuestras grietas, ¿no? Entra y abre las puertas desde dentro para que entre todo un ejército, ¿no? Trata de atraernos lenta y sutilmente para que deseemos cosas distintas a Dios, para cambiarnos por dentro, para acomodar nuestra vida a los ídolos de nuestros días, todo lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar un poco los grados de la dirección del camino que estamos tomando con Jesús para alejarnos cada vez más y más de Dios. Pensamos muchas veces que tenemos todo controlado, pensamos que tenemos una gran muralla que nos protege y que nada ni nadie va a sobrepasar, sin grietas, pensamos que nunca nos vamos a dormir, pensamos que estaremos siempre fuertes en nuestra fe, que nada nos afecta, que no pasa nada, hasta que pasa, hasta que pasa y a veces las cosas pasan y pasan y te digo yo que sí que pasan. Satanás anda como un lindo gatito, no, no es un lindo gatito, Satanás ¿cómo anda? Como león rugiente, buscando a quien devorar, por eso debemos estar despiertos y vigilantes, en no estar preparados llevó a los sardos a la decadencia y a nosotros también nos puede llevar por un camino de mucho sufrimiento, realmente se sufre, tenemos que reconocer delante de Dios cuáles son esas grietas que tú conoces, que yo conozco y entregárselas a Jesús para que Él las repare, para que Él les ponga pasta, que las haga de nuevo, que haga lo que tenga que hacer, pero que las repare y si llevas tiempo siguiendo a Jesús es muy probable que hayas tenido que pasar por altibajos en tu caminar y en tu relación con Dios, estoy segurísimo, porque a mí me ha pasado, yo creo que somos iguales, ¿no? momentos en los que espiritualmente estás en la cima ahí tocando por la yema de los dedos ahí el tercer cielo casi, el aposento alto ahí, pero también momentos espirituales bajos, ¿no? donde literalmente te has visto derrotado, donde literalmente y por mucho tiempo quizás no es cuestión de un día, sino que has estado por bastante tiempo por el suelo, destrozado, no sé si has experimentado eso alguna vez, ¿hay alguien que haya experimentado eso en su vida espiritual? Hay unos cuantos y eso me alegra, me alegra porque somos personas y van a entender el mensaje, ¿no? Tienes que saber que sentirte así es algo normal, es algo completamente normal y si no te has sentido nunca así, dime cuál es tu secreto para yo también imitarlo, pero lo más importante y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos en los momentos bajos? ¿qué hacemos cuando se nos cuelan por las grietas? ¿qué hacemos cuando, uy, aquí alguien abrió la puerta? Uf, me despisté, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿qué hacemos cuando nuestras murallas comienzan a grietarse? ¿nos mantenemos distraídos? ¿apáticos? ¿no le damos importancia? ¿dejamos que el enemigo entre y abra las puertas de nuestro corazón? despierta iglesia y vigila tus grietas porque el no estar preparado nos puede llevar a la decadencia y Jesús sigue diciendo a la iglesia fortalece, reaviva lo poco que queda, no podemos caer de perdidos al río ya la cagué, ya la giñé, ya, bueno, es que lo deje, me acabo de acordar de la figurita que me dio Miguel del caganer, como se llama, y me acaba de venir, ¿no? a veces la cagamos y ah, de perdidos al río, ya está, ya, para lo que queda en el convento, ¿verdad? muchas veces pensamos, ya está, ya metí la pata, pues ya está, no, es un llamado a usar lo poco que nos quede para volver a estar fuerte, no estaba todo perdido para ellos ni tampoco está todo perdido para la iglesia hoy, pero no podemos perder el sentido de urgencia de estas palabras, es como un fuego, ¿no? cuando está casi, que le queda poco de brasa, si no la aviva, si no le das aire pronto, pues se va a apagar, se va a acabar apagando y no podemos ser indiferentes ante esto, la iglesia de Sardis no había perseverado en crecer espiritualmente, se habían acomodado, se habían enfriado y habían dejado de avanzar y esto es realmente lo que nos preocupa, o sea, no nos preocupa tanto si la iglesia se llena cada domingo, si vienen cinco, si vienen, realmente no nos importa tanto, pero sí nos preocupa el estancamiento que pueda haber en nuestro crecimiento espiritual. y hay algo que me encanta y es que Jesús no solamente se limita a darnos el repaso y la advertencia, sino que en el versículo 3 nos da un plan de acción, paso por paso, ¿qué tenemos que hacer para salir de ahí? Vamos a leer el versículo 3, dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y retenlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí, si no despiertas vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. Nos dice aquí, recuerda, regresa, reenfócate en el evangelio que creíste al principio, en esa buena noticia que Jesús es el único camino y olvidar esto, perderlo de vista es peligroso para nosotros mismos, pero también es peligroso para las personas que tenemos alrededor, porque si compartir que Jesús es el único camino, que no hay salvación fuera de él, esto no es lo más importante para nosotros, entonces, ¿qué es lo más importante? Si nuestra prioridad no es esa, que la gente conozca a Jesús, entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Y a veces estamos súper relajados, ¿no? Como si discusiéramos de todo el tiempo del mundo, nosotros somos aquí dueños del tiempo, por lo visto, como si la gente a nuestro alrededor que aún no conoce a Jesús fuera a vivir para siempre o fueran a ser eternos y nos permitimos el lujo de desaprovechar oportunidades y a veces lo hacemos por la triste razón de no desentonar, por no incomodar a esa persona porque, ay, ¿qué va a pensar de mí? Si yo ahora le vengo con cosas de que Jesús es el único camino, ¿qué va a pensar de mí? Y es cierto que no está en nuestra mano el convertir a nadie, eso es obra únicamente del Espíritu Santo, pero sí que estamos llamados a predicar a tiempo y también fuera de tiempo aunque incomodemos aunque caigamos mal aunque digan ¡Uf! Ahí viene la pesada otra vez del camino no importa, no importa. Él sigue diciendo también reténlo, guárdalo, no lo dejes ir, o sea, no te olvides del Evangelio, aférrate a Él, vívelo, encárnalo. También nos dice arrepiéntete, arrepiéntete, ¿para qué aprobación estás viviendo? Deja de vivir para agradar a los demás, deja de vivir para agradarte a ti mismo y enfócate en una cosa, agradar a Dios. Y escuché una frase que decía lo siguiente, amar la aprobación de todo nos llena de apariencia, amar la aprobación de Dios nos llena del Espíritu de Dios. Y por último lo dice regresa, tenemos que regresar urgentemente a la esencia del Evangelio. Luego en el versículo 4 vemos tres promesas, perdón. Vamos a leer el versículo 4 y versículo 5. Dice, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad, ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Y en este versículo 4 nos promete tres cosas. Si hacemos todo lo que nos acaba de pedir en el versículo anterior. Si nos despertamos, si nos fortalecemos, si recordamos y retenemos en qué y en quién hemos creído, si nos arrepentimos y si regresamos. Y lo primero que nos promete es que Él nos va a dar vestiduras blancas. Y Jesús habla de que muchos de los que estaban en la iglesia sí que se habían manchado sus ropas de maldad, pero que en medio de todo eso había unos pocos que se habían mantenido fieles, unos pocos que no se habían manchado, que no se habían corrompido. Y a esos pocos Él los llama dignos de caminar con Él. Y para los creyentes de Sardis estas palabras sobre las vestiduras tenían mucho sentido. Primero porque para ellos esas vestiduras de lino blanco simbolizaban la pureza y también porque esas vestiduras se usaban en rituales de purificación y había un ritual que era muy famoso en Sardis y se llamaba el Taurobolio. Ponme el Taurobolio. Ahora les voy a explicar lo que es. El Taurobolio era un rito religioso que se asociaba principalmente con el culto a la diosa Artemisa, Sibeles o Diana como la quieran llamar porque cada cultura la llamaba de una manera. Pero ese ritual estaba vinculado con el culto a ella y consistía en un bautismo de sangre. Así que para poder llevar a cabo este bautismo de sangre la persona que iba a recibir ese bautismo tenía que meterse en ese hueco debajo de la estructura y el toro cuando era desgollado empezaba a correr toda la sangre por toda la estructura y caía encima de la persona empapando completamente su ropa manchando su ropa y así ellos decían que eso era un ritual de purificación que para ellos era una renovación espiritual y física súper rico ¿verdad? Aquí no le apetece un bautismo de sangre de todos muchos de la iglesia de Sardis se mancharon pero no todos ellos se entregaron a los dioses quedó remanente que no se acomodaron a la sociedad que no buscaron otros caminos que no buscaban otros ritos que no buscaban otras nuevas formas de experimentar que se mantuvieron fieles y obedientes a Dios y en esta historia pues nosotros podemos ser o de un grupo o de otro cuando aceptamos a Jesús Él nos da ropas nuevas ropas limpias pero tus ropas siguen limpias cada uno que conteste para sí no significa que seas perfecto que seas perfecta que todo lo hagas súper bien sino que significa que te importa más agradar a Dios que a los hombres que estás comprometido comprometida a caminar en santidad a vivir en el espíritu a vivir por el espíritu a hacer las cosas de la mejor manera posible o quizás estás en el horno lujo quizás están tus ropas manchadas esta sociedad en la que vivimos ya lo decíamos al principio no es tan diferente a la sociedad de Sardes quizás nos sacrificamos toros y nos bañamos con la sangre pero hacemos otra serie de cosas extrañísimas también si te paras a analizarlas esa sociedad es una sociedad muy inclusiva ¿verdad? todo lo que pillaban por ahí lo medían venga para adentro vamos a mezclar a base de incluir de aquí y de allá pues al final no se sabe ni quiénes somos ni para dónde vamos estamos en el mismo punto ¿verdad? y quizás tú te has manchado la vestidura que Jesús te dio y te la has manchado quizás por creer que tienes el control que eres autosuficiente que no necesitas a nadie quizás te has relajado porque tu confianza está puesta en otras cosas en tu propia seguridad quizás te has manchado las vestiduras por las creencias que tienes acerca de la sexualidad o tus prácticas acerca de la sexualidad quizás estás dentro de la iglesia pero sigues usando santería sigues usando talismanes sigues usando ídolos que utilizabas antes de conocer a Jesús que si la cadenita de la Virgen de la Peña que si el cordoncito rojo para armar de ojos esas cosas siguen pasando con personas que están aún dentro de la iglesia personas que siguen yendo a la palmera para que le saque esto y le saque lo otro las personas siguen tirando una vez que han conocido a Jesús siguen tirando de esas cosas siguen tirando de supersticiones quizás puede ser que estás manchado con el manejo del dinero el mal manejo del dinero siendo deshonesto deshonesta quizás estás obsesionada con él quizás estás viviendo por encima de tus posibilidades endeudándote por aparentar simplemente aquello que no eres y si tu ropa está manchada hoy es el día para ponerle remedio no es mañana no es cuando seas mayor no es cuando te venga mejor quizás en otro momento porque como advierte Jesús si no nos despertamos vendrá de repente cuando menos lo espere como lo hace un ladrón porque la iglesia no ha sido redimida para limitarse a no ir al infierno la iglesia ha sido redimida para andar con Dios para andar con él para andar en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor y los que ya hemos sido redimidos la consecuencia lógica de eso que ha pasado en nuestra vida es que compartamos el mensaje del evangelio para que otros también puedan salir de esas tinieblas a la luz ¿verdad? que sean también rescatados la segunda promesa que encontramos en estos versículos es que nuestros nombres permanecerán en el libro de la vida hay personas que viven aterradas con esto de ay me equivoqué ya me va a borrar ay ya perdí la salvación la salvación no se pierde porque no es algo que nosotros ganamos es lo que nos promete es haz las cosas como las tienes que hacer permanece ahí fiel permaneces fiel y tu nombre va a permanecer escrito en el libro de la vida porque en ese libro están exclusivamente los nombres de aquel que tiene su fe exclusivamente en Jesús y en nadie más y la tercera promesa es que Jesús va a reconocer delante de los ángeles y delante del Padre que nosotros le pertenecemos Él va a dar la cara por ti y por mí y va a decir este está aquí esta está aquí porque yo di mi vida por él ¿a quién no le gustaría recibir estas promesas? ¿verdad? no sé a mí me gustaría recibir estas promesas de parte del Señor y el último versículo dice versículo 6 todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias esta carta es un llamado urgente a despertar y a reavivar nuestra fe dejando a un lado las apariencias como vimos al principio ¿no? y la presión de la sociedad y por lo que la historia cuenta de la iglesia en Sardis tomó en cuenta esta carta no piensen que fue una carta que simplemente llegó leyeron y vamos a seguir nuestra vida sino que hubo un cambio algo afectó esta carta a la iglesia en Sardis lo vimos en el vídeo al principio años más tarde la iglesia persistió y Dios levantó a un hombre llamado Melito me hace un montón de gracias el nombre de Carmelito que se convirtió en el obispo más destacado de la iglesia en toda Asia Menor en el siglo II después de Cristo e hizo un montón de cosas dio la cara delante de uno del emperador y empezó a decirles que por qué qué pasaba con los cristianos y el hombre dio la cara y el hombre tenía valentía aparte de otras cosas que él hizo necesitamos volver a una relación auténtica con Dios y esto lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo porque la vida espiritual no puede mantenerse sin el Espíritu del Señor que Dios nos ayude a estar vigilantes fortaleciendo nuestra fe y manteniendo un enfoque claro en el Evangelio estar enfocados en esto es la única manera de evitar esa decadencia que tuvo Sardis en su momento esa decadencia espiritual y recibir las promesas que acabamos de leer se vamos valientes y llevemos el mensaje que Jesús nos ha dado solo Jesús salva solo Jesús es el camino la verdad y la vida al principio jugábamos adivinar si era objeto o tarta que lo que reflejemos hacia afuera sea tan real como lo que decimos creer iglesia que decisión vamos a tomar porque hoy es una tarde de decisiones de verdad hoy es una tarde de decidir hoy no podemos salir de este lugar sin haber tomado una postura en nuestro corazón de verdad sin haber tomado una decisión en nuestro corazón en nuestro corazón la iglesia no puede y tampoco debe seguir pasiva y apática la iglesia no puede seguir siendo la bella durmiente mientras el dragón que está fuera del castillo está hallando fuego y levantando un montón de cosas no podemos seguir así porque el enemigo va ganando terreno no podemos seguir teniendo una simple apariencia de estar vivos sino que necesitamos despertar necesitamos avivarnos es el momento de fortalecer lo poco que tenemos lo poco que nos queda de recordar lo que hemos escuchado y oído de parte de Dios de guardarlo y atesorarlo en nuestros corazones y si es necesario arrepentirnos y regresar porque Dios está esperándonos con los brazos abiertos todos tenemos tiempos de sequedad en nuestras almas de estar en el dique seco de bajones espirituales tiempos en los que de repente nos alejamos de Dios sin darnos cuenta a veces pero si en esos tiempos recordamos guardamos y nos arrepentimos entonces Jesús va a darnos esas promesas que ha preparado para nosotros ¿qué has decidido entre tú y el Señor? ¿quieres seguir dormida o es el momento de despertar? vamos a orar y te pido que me sigas en esta oración y oremos juntos al Señor Padre te damos las gracias por el día de hoy gracias porque podemos hablar de tu palabra y nos has dejado ejemplos Señor en las siete iglesias cada una con algo especial y especialmente en esta iglesia de Tarsis pues de Sardis pues nos llama Señor particularmente porque reconocemos Padre que muchas veces nos apartamos evitamos tener esa relación auténtica contigo tenemos nombre de que vivimos hacemos 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 y olvidamos que realmente tú miras los corazones y miras nuestras obras te pedimos perdón Señor si te hemos fallado si nos hemos apartado de ti si hemos descuidado nuestras murallas si nuestras murallas han estado llenas de grietas y no hemos sido capaz de pensar y de verlas y decir Señor actúa en mi vida actúa en nuestra iglesia en tu iglesia al final Señor te pedimos Padre que nos ayudes a entender todo lo que hemos podido hablar hoy Señor que tú puedas dejarlo en nuestros corazones guardados que nosotros podamos ir pues masticando Señor todo aquello que tú nos enseñas te pedimos Padre por tu iglesia porque es tuya Señor no es nuestra es tuya queremos Señor que tú la vives que tú nos levantes que tú reavives esas brasas que quizás se están apagando por momentos dale aire Señor dale un poquito de aire aviva Señor aviva ese fuego que pusiste en nosotros en cada uno de nosotros aviva el don Señor que hay en cada uno de nosotros que podamos ponerlo en práctica Señor que podamos también no mantenernos callados sino ser valientes y poder testificar de ti porque tú eres el único camino Señor y esta sociedad está llena de caminos que no dirigen a ningún sitio que no van a ningún lugar sino a la perdición por eso ayúdanos Señor a agarrarnos de tu mano y a caminar contigo Señor como iglesia como personas individuales en los lugares donde tú nos pones Señor ser de ejemplo y de luz y sal para esta tierra Señor te pedimos también por aquellos que todavía no te conocen para que ellos también puedan entregarse a ti que ellos se den cuenta de que han sido asediados por el pecado que han sido asediados por el enemigo y que todavía hay salida Señor que todavía no es el final que todavía hay esperanza como esta carta de apocalipsis y todo el apocalipsis refleja una carta de esperanza un libro de esperanza porque sabemos que tú vas a llegar Señor vas a venir por tu iglesia y queremos estar preparados queremos estar firmes queremos estar siendo fieles a ti y queremos Señor reflejar tu amor como cantábamos antes al mundo todo lo que has hecho por nosotros gracias Padre por la oportunidad de poder abrir tu palabra de poder reflexionar sobre ella bendícenos también en esta semana Señor en el nombre de Jesús Amén